¡Suscríbete al canal! Memes y cartones Todavía estoy en veremos cuáles serán elegidos para Sin Censura Y unos obviamente para mi canal Para mis videos que yo les llamo los Megapopurris Bueno, empecemos con este meme de Jean-Michel, Random3E Está Borolas con un pasamontañas haciendo alusión a la farsa de hace no mucho de Loret A que no digan que tengo algo en la garganta o qué se yo Yo soy el Magarrillo Bueno, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Ah, sí Este de Monero Patricio Este sí está fuerte Una breve explicación rápida Este cartón que está haciendo el Monero Patricio Hace alusión a tanto candidato Chapulín del Prianato Que se han mudado para Morena Con la complicidad de Mario Delgado Y de quién sabe cuántas más personas que pertenecen a la élite de Morena Y se hacen Pese a las constantes críticas Tanto de la militancia y simpatizantes Bueno, ahí va Su candidato de la transformación Es prista del Partido Verde Y sí, es ahijado de Peña Nieto Pero también es sobrino de Mario Delgado Así que todo bien ¡Felicidades! ¿Cuál otro? Ah, sí, bueno Este en los próximos días va a... Va a salir Del Monero Crucifixio ¡Ganzopia! Y... ¡Marco! ¿Censuro? ¡Noviecita! ¡Maloliente! ¡Lolita! Este es en alusión a Denise Dresser Que, pues... Todos los constantes insultos Y demás tonterías que ha dicho Y ha salido impune Obviamente lo más... De lo más reciente Aparte de su declaración en Twitter De insultar a la gente de Morena Que se vaya a vivir esta palapa Pues también lo que se refirió De esta muchacha Andrea Chávez Obviamente no repito el contexto ¿Qué otro más para cerrar con broche de oro? Ah, otro de crucifixio Este estoy indeciso Si es para... Para el Megapopuri Pero ahí va Una breve alusión Pues... La adquisición de movimientos y duda narco Con esta... Lady Pelotas Este sí de forzos Me tengo que presionar un poco la garganta ¡Los dos hermanastros ya encontraron padrino! Bueno pues... En sí este sería Mi aporte para La voz del pueblo No voy a negar Trato de no verme Para que no me dé el pánico escénico Pues un saludote a todos Espero que disfruten los Los videos que van a ir saliendo Es un abrazote de su buen amigo Biomayimbú de H O Biomayimbú de Ombroski H ¡Saludotes! Ahí lo tiene usted El queridísimo Biomayimbú de Ombroski ¡Bienvenido! Bienvenida a esta La primera edición de Sin Censura Con Vicente Serrano ¡Pásele! Estamos más que listos y preparados Para llevarle a usted la noticia De primera mano La noticia tal cual es De manera imparcial Pero eso sí, ¿eh? Con nuestros comentarios muy subjetivos Entramos directamente Con las voces del pueblo Entramos con una voz del pueblo Del señor José Agustín Sotelo Y ahora estamos Pues escuchando la voz Y el rostro Viendo el rostro De nuestro queridísimo Biomayimbú de Ombroski Aquí en Sin Censura Así que bueno, pues Bienvenido sea usted A esta Nuestra primera edición Se está poniendo muy interesante Pásele 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 Que está la cosa Muy muy interesante Qué bueno que nos pueda ahí Pues Se pueda presentar El buen Biomayín Con nosotros Y por supuesto Que usted lo pueda ver Puede ver cómo hace sus voces Cómo practica Pero tenemos mucho más Tenemos mucho más